Estás escuchando la Oral Deportiva por Radio Rivadavia AM630 ¡Gol! De Independiente Lo hizo Silvio Romero Un tiro de esquina que vino de la izquierda Batió Alan Velasco Un golpe de cabeza de Gordillo Que acomodó aún más el balón contra el segundo Palo, un rechazo que fue productivo Rosa en Silvio Romero La pilota pega en el hombre de Independiente La manotea Torrico pero no pudo En el pecho de Silvio Romero Sigue llevándosela por delante con su marca No pudo sacar la Torrico y el gol de Independiente Gana Independiente 1-0 Bueno, lo charlábamos con Diego Fuera del micrófono, ¿eh? Lo necesitaba el partido Necesitaba un gol para ver qué hace el otro De quien fuera Para ver qué tiene el otro para proponer A la hora de salir a buscar el empate El cabezazo de Gordillo Confunde a todos los defensores de San Lorenzo La pelota le pega en el pecho A Silvio Romero Todo lícito Estaba donde tenía que estar El goleador Ahí está Independiente ganando 1-0 A ver Qué le hace esto al partido 174 los goles en la carrera de Silvio Romero Estás escuchando La Oral Deportiva por Radio Rivadavia AM630 Se encuentran dos especialistas Un choteador como Ortigosa Que prácticamente No arra ningún penal Contra un arquero que es atajador de penales Como Sebastián Sosa A ver Va Ortigosa ¡Gol! 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 De San Lorenzo Lo hizo Ortigosa de penal Ganó un especialista con los pies Ortigosa llegó a la pelota Tocó con cara interna Arriba Caño derecho de Sosa Que voló sobre ese sector Pero no pudo hacer nada Un buen remate de Ortigosa Como nos tiene acostumbrado A Divino Sosa Pero no se pudo llevar la sorteja ¡Gol de San Lorenzo! Ortigosa de penal Con la discusión es el caso 26-1-1 el juego